El Ayuntamiento de la Vila Yoyosa protegerá las tumbas de la necrópolis de Les Casetes. Este importante yacimiento ha permitido descubrir numerosas piezas arqueológicas de gran importancia, como huevos de avestruz, decorados, anillos, collares... Y todo hace prever que en el entorno pueda haber muchas más. Por ello, se está realizando un proyecto para que toda la necrópolis quede preservada. En las obras del acceso de la rotonda de la ermita, de la circunvalación, hasta la rotonda de la fábrica Valor, están muy avanzadas. Pero ahí, desde nuestro gobierno, hemos considerado que hay un yacimiento muy importante arqueológico, la necrópolis Casetes, y queremos protegerlo. Entonces, estamos haciendo un proyecto de protección de esa necrópolis. Porque es la opción que mejor hemos encontrado, por lo menos ahora. En el futuro, sabemos que esa necrópolis, tanto por la parte superior como inferior, puede ser muy grande. Entonces, cuando se pueda, se excavará y será visitable. Ahora lo que queremos es esa necrópolis, que se ha excavado, protegerla. En principio, la conservación de la necrópolis no afectará a las obras del nuevo acceso al casco urbano desde la rotonda de la ermita, ya que el objetivo es que se puedan preservar bajo la nueva rotonda, que se construirá junto a la fábrica de chocolates Valor y que en un futuro, además, puedan ser visitables. Lo que vamos a hacer es protegerla debajo de la misma rotonda del acceso. Y por eso se está haciendo un proyecto en coordinación con arqueología, con permiso también de arqueología de Alicante y Valencia, de la Consejería, y estamos en ello. Por eso, esa zona se ha parado un poco para esa protección. La necrópolis del Escasete se estuvo activa desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IV d.C. Mil años de enterramientos que pueden ayudar mucho a conocer cómo se vivía en la Vila Lloyosa durante diferentes épocas de su historia.